Hola chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo video más conmigo, mi nombre es Alexa y te invito a que te suscribas a mi canal por si no estás suscrito, suscríbete, suscríbete y activa la campanita, las notificaciones para que te haga la notificación la notificación cada vez que yo suba un nuevo video. Hoy voy a hacer un experimento con mi Kiri y si no la conoces a mi Kiri pues es mi gatita y este experimento se va a tratar de que le voy a poner una comida de humano y una comida de gato, a ver cuál ella prefiere y pues ahorita en unos segundos sabrán qué mi Kiri prefiere, comida de humano o comida de gato. Les presento a mi Kiri, si no la gata más hermosa que han visto miren esos hojazos y ese pelazo y modelame así mamá, pero pose 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 Kiri, saluda a YouTube, ay anda pelionera, saluda a YouTube baby cat. Vamos a empezar con los primeros dos alimentos que sería alimento de humano, sería el whipped cream que es este y comida de gato serían las temptations que son estas no sé qué vaya a preferir porque a la Kiri le gustan estas dos comidas, comida de humano, bueno sería más como pues si es algo humano que un gato no comería diariamente y las temptations sus preferidas bueno pues por una parte vamos a poner whipped cream quiero hacer como por aquí, si en el piso, como por aquí para que se mire espérense poquito, ey espérate Kiri y en la otra parte se mira un poquito chico y en la otra parte vamos a poner las temptations, a ver cuál prefieres a ver si se mira, ay creo que ni se ve, pero ok, ahí puse las temptations Kiri, decidete ganó la comida de gato, primer punto para la comida de gato el siguiente alimento que vamos a utilizar va a hacer atún y va a hacer sus croquetas típicas que comen y ahorita vamos a ver qué es lo que mi Kiri va a decidir ya le echando ojo la Kiri está empezando como que a olfatear el atún porque ya lo abrí miren el atún mira Kiri le vamos a poner poquito como le podré echar esperen le voy a echar poquito en el piso le puse poquito en el piso es este que se ve ay ni se ve a ver voy a alejar poquito a la cámara ok, este que está aquí le eché bien poquito y sus croquetas típicas vamos a ver qué decide la Kiri como que está muy confundida como que está muy confundida una tecnidad más tarde amigos creo que no está funcionando porque como que no le llama la atención ahí en el piso así que le voy a poner la lata entera esta típica esta típica bueno amigos esto ha sido todo por el video de hoy espero les haya gustado mucho el video y no olvides dejar tu hermoso precioso like hasta otro nuevo video adiós de parte mía y de parte de mi Kirita adiós Kiri Kiri hermosi mosi bye